El camino hacia el éxito no es para nada sencillo, ninguna jugadora tiene la gloria garantizada, sin embargo existen historias mucho más fuertes y complicadas que otras, historias que con solo escucharlas te erizan la piel, te provocan una sensación indescriptible y te regalan un mensaje tan importante como lo es la superación ante la adversidad. Una de esas historias es la del esfuerzo estelar de las rayadas de Monterrey, Christina Burkenro, una mujer que ha tocado fondo, ha vivido momentos muy difíciles, pero que el día de hoy brilla como nunca en nuestro país, en este episodio te voy a contar quién es Christina Burkenro. Nacido un 12 de julio de 1993 en La Joya, California, Christina encontró en el fútbol un refugio, un escape y una liberación de la tormenta que desafortunadamente vivió desde sus primeros años de vida. El primer gran impacto que recibió Christina fue cuando apenas tenía cuatro años de edad, pues sufrió la pérdida de su madre, un evento que al día de hoy recuerda a la perfección a pesar de haber sido muy pequeña en su momento. A partir de ahí fue cuando las cosas comenzaron a complicarse, toda la responsabilidad recayó en el padre de Christina, quien por años trató de mantener a la familia unida, incluso teniendo que mudarse a Carolina del Norte cuando Christina tenía siete años, solo para regresar a San Diego años más tarde. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la situación empeoraba y para cuando Christina regresó a San Diego, únicamente eran ella y su padre, pues sus dos hermanos se habían mudado. Sin hogar, sin un lugar donde dormir, Christina pasó noches durmiendo en el auto de su padre y a veces debajo de un árbol. A pesar del escenario tan gris por el que atravesaba Christina, quien incluso recurrió a hurtar para poder comprar comida, con la pelota toda la historia era distinta, pues ya empezaba a destacar en su escuela, Mission Bay. Luego de mudarse sin éxito un par de veces en busca de estabilidad, Christina terminó con la familia Haier, con quienes encontró paz, estabilidad y en Stacy Haier, una segunda madre. En el tema deportivo, Christina recién había concluido sus estudios superiores y gracias a su entrenador de aquel entonces, le facilitaron una beca completa en Cal State y fue ahí donde militaría hasta 2015. En su primer año con las Titans, anotó cinco goles en 20 partidos, en los cuales únicamente fue titular en cuatro ocasiones. Una buena temporada de inicio, sin embargo, en su segundo año tuvo números menores, anotando solamente dos goles, pero mostrando nuevamente su calidad en el campo. En su tercer año, Christina superó su cuota de cinco goles con seis tantos y una asistencia. Poco a poco empezaba a ser reconocida en la conferencia y adoptaba un papel protagónico en el equipo. 2015 fue el mejor año de Christina con las Titans, pues anotó 11 goles y 11 asistencias en 21 partidos. Tres de esos goles y siete de esas asistencias fueron decisivos para que Cal State se llevara la victoria en dichos encuentros. El buen año de Christina fue recompensado con menciones y honores dentro de la zona oeste de la NCAA, tales como su inclusión en el equipo de la temporada, equipo de la semana, jugadora ofensiva de la conferencia y por segundo año consecutivo nombrada MVP de la conferencia Big West, convirtiéndose así en la primera jugadora que obtiene esa marca. Es así como en 2016, Christina se registró para el draft colegial de la NWSL para iniciar con su carrera profesional. Evidentemente, su buen paso por Cal State no pasó desapercibido y llamó la atención del Orlando Pride, la franquicia más nueva de la NWSL en aquellas épocas, y en la elección número 15, Burkenrod fue elegida por el Pride. Con ello, comenzaba el sueño profesional en el máximo circuito de fútbol femenino en los Estados Unidos, y lo haría cobijada de grandes futbolistas como Alex Morgan, Marta y Stephanie Catley. Desgraciadamente, en su estadía con el Pride, Christina tuvo muy poca participación, y tras ocho partidos, siete en 2016 y uno en 2017, poco después de cumplir su año calendárico con Orlando, fue dada de baja del equipo con destino a Noruega, en busca de más minutos. Así, en su corto tiempo en tierras nórdicas, disputó 11 partidos y anotó dos goles para posteriormente, en 2018, unirse al Esparta-Praga. Con el equipo checo, Christina Burkenrod ha vivido su mejor etapa como profesional, y es que en sus dos años con el equipo, disfrutó de toda la gloria y reconocimiento, pues sus goles ayudaron a que el Praga ganara la liga después de cinco años y ganara su novena copa. No satisfecha con esa gran hazaña, el año siguiente replicaría la historia, y de nuevo ganaría la liga y la copa con el Praga. Christina se cansó de hacer goles con las checas, anotando 46 tantos en 42 partidos. Además, gracias al buen desempeño del equipo, la México-americana estuvo presente en la UEFA Champions League de 2018 y 2019. En la Champions, el equipo checo no pudo pasar de los dieciséisavos en ambos años y cayó frente al Ajax en 2018 y contra el Bray Havik en 2019. Sin embargo, lo interesante viene aquí, los marcadores globales fueron de 4 a 1 contra el Ajax y de 4 a 2 contra el Bray Havik. Christina Burkenroth fue la autora de todos esos goles. Burkenroth fue otra víctima más de la contingencia que azotó al mundo entero en 2020, pues gracias a ello, tanto Christina, que era figura indiscutible del plantel, y la americana Megan Dorsey salieron del equipo en mayo de 2020. Mientras tanto, en México ya habían abierto las puertas a las mexico-americanas y el torneo clausura 2020, mismo en el cual las rayadas de Monterrey defendían su corona obtenida en diciembre de 2019, había sido cancelado debido a la pandemia. Sin embargo, esta situación no detuvo al Monterrey en el tema de fichajes, y no contentos con tener un plantel capaz de ganar el torneo, se reforzaron en cada línea con jugadoras importantes de la liga, pero el as bajo la manga estaba aún por venir. Con las salidas de Yasmín Aguas, Arianna Calderón y la poca participación de Tania Samarsic luego de algunos problemas físicos y falta de ritmo, Rayadas fue en busca de una delantera de calidad, y vaya que la encontraron. Es así como la historia a una Christina Burkenroth con las rayadas de Monterrey, y el 6 de julio de 2020 fue presentado oficialmente como el refuerzo bomba para el Guardianes 2020. El impacto de Cristina tanto en Rayadas como en la liga en general ha sido meteórico, pues en su debut se estrenó con su primer gol, el partido siguiente contra Santos Laguna hubo un descanso en su coteo goleadora, y a partir de ahí los siguientes 6 equipos a los que Rayadas se enfrentó se llevaron un gol de la Méxicoamericana. Desgraciadamente, durante su estadía en Monterrey sufrió un accidente de tráfico junto con su compañera de equipo Mónica Flores. Por fortuna, ambas futbolistas no sufrieron lesiones graves, pero en el caso de Cristina la recuperación fue un poco más lenta, lo cual cortó su racha goleadora. Sin embargo, una vez que Cristina volvió a las canchas, el gol nuevamente se hizo presente, y actualmente suma 8 tantos en 12 partidos. Cristina además se perfila como candidata al título de goleo, y apenas vive sus primeros partidos en México. Esto abre la posibilidad de verla vistiendo la playera nacional, gracias al buen momento que vive, ya que nunca recibió una llamada con la selección estadounidense, lo cual la hace elegible para nuestro equipo. Hoy en día, es una de las mejores jugadoras de la liga, y sin duda uno de los mejores fichajes que se han hecho desde su creación en 2017. No cabe duda que de aquí en adelante, los éxitos que harán de a montones para la jugadora, pues además del talento, capacidad física y el instinto goleador, Cristina es una guerrera, una mujer que ha resurgido de las cenizas, y que siempre te dará los mensajes más sinceros, pues ella nunca se ha reservado las palabras cuando se trata de contar su historia. En su corto tiempo en Monterrey, ya cuenta con un gran sector de seguidores, y se ha vuelto una jugadora muy querida por la afición rayada. Además de todo, en el equipo la han recibido con los brazos abiertos, le han dado amistad, brindado apoyo, y regalado grandes momentos dentro y fuera de las canchas. Cristina Burkenrod no pudo llegar a mejor lugar, pues en rayadas de Monterrey, se ha encontrado con algo muy valioso, y que siempre ha buscado… una familia. Si te gustó este episodio de la serie en el canal de YouTube, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte ningún video, y también los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto nos despedimos por hoy, yo soy Fernando Ufala, y esto fue Quien es. ¡Gracias!